¡Suscríbete al canal! Continúa. ...que aniquila a toda entidad ajena a Hiperión que la atraviese. ¿Campo de disuasión de competencia? ¿Un muro de la muerte? Es un campo de pura energía termosónica programado para atomizar a todo el personal no autorizado. Un muro de la muerte. Después está la segunda, un búnker de defensa equipado con el armamento más avanzado que Hiperión puede permitirse. Eso no me suena bien. Después del búnker, tendréis que atravesar la última barrera. Una puerta que solo se abre para Jack el Guapo. Eso suena aún peor. Es vuestra única oportunidad de robar la llave de la cámara e impedir que Jack controle al guerrero. Se me agota el tiempo. Haced lo que queráis, pero prometedme que pase lo que pase, no dejaréis que Lilith entre en mi cuarto. ¿A qué puñetas viene eso? Si esto fuera una trampa, se habría esforzado por hacerla parecer más asequible. Si vamos a apagar a esa perra me apunto, con trampa o sin ella. Si alguien va a apagarla, tienes que ser tú. Dirígete a la reserva de Hiperión. Creo que sé cómo eludir la primera barrera. Oye, si no estás haciendo nada, podrías ayudarme con esto. ¿Podrás resolver el asesinato de Justin McRady? ¿Qué? Eh, ¿te interesa resolver un asesinato? Soy el oficial de justicia de estos lares. Uno de los cuatro llizos, Gatter, ha escamochado a ese chaval de ahí. Te voy a nombrar mi ayudante. Pregunta en los locales de Moxie y Zed. Averigua cuál de esos despojos idénticos apretó el gatillo. Porque la otra opción es ahorcarlos a los cuatro y no tengo tiempo para eso. Seguid a los buscadores. ¿Los hermanos Gatter? Ah, sí. Uno de ellos entró aquí hace un par de horas exigiendo santuario. Le dije que no podía garantizarle nada y se mosqueó bastante. Tuve que echar mano de Ruby y pegarle unos tiros. Su escudo absorbió los dos primeros, pero del tercero se va a acordar toda su vida. Nadie me amenaza en mi local. Sí, lo dejé como nuevo, pero el pobre infeliz me pagó de más. Seis mil, digo, cinco mil pavos. No tendrás que confiscarme el dinero, ¿verdad? Hace unas horas oí un disparo. Como es natural, lo ignoré hasta que alguien empezó a gritar mi nombre. Encontré al chico desangrándose sobre el asfalto con una herida de bala en la tráquea. Y vi a uno de esos Gatter que se alejaba a toda prisa. Por desgracia, no se más. Bueno, si tú lo dices. ¡Qué cagada! ¡Adiós, panoles! ¡Adiós, panoles! Has ayudado al oficial Frindon a interrogarle a las hermanas Gatter. Gracias.